a Benítez y a Ramírez, que están declarando en este momento. Bueno, según lo que dijo Ale, que terminaron de declarar ya en el Juzgado Federal de Goya. En realidad lo estaban haciendo vía Zoom. Recordemos que ellos estaban declarando, pero vía Zoom. No están ahí adentro, sí, los abogados. A ver, ¿quién llega? Vienen hacia nosotros. Va a haber declaraciones entonces en la puerta del Juzgado Federal. Estamos, justamente... Sí. Los abogados de Ramírez, Hanson y Monti. Son quienes están llegando hacia nosotros, junto a otros colegas vamos a estar acá. Ya está. Muy bien, ahí nos estamos acomodando en la puerta del Juzgado Federal de Goya, a donde las personas que representan... Ahí se están acercando los abogados, que representan... Entonces, a una de las personas que está declarando en este momento... Ahí lo tenemos, ¿sí? Exacto. Sí, Ale, acomodate tranquilo y cuando vos lo dispongas, arrancamos con esta rueda de prensa. Sí. Los detalles que se puedan conocer. El resto de los colegas se están tratando de acomodar. Ale, Ale, ¿cuánto duró la declaración? ¿Cuánto tiempo estuvieron declarando? Acuérdense, siempre mirá para adelante o que le pregunten de todo costado. Ahí le están dando algunas indicaciones para que miren para adelante y nadie se pierda la imagen. Ale, arranquemos, si te parece. Exacto. Yo sé que estás esperando por cortesía al resto de los colegas, pero bueno, nosotros te estamos ahí en vivo acompañando entonces. A ver, acá ya estamos, ¿eh? ¿Ahí está? Sí. Dale, dale. ¿Vamos? Sí, sí, dale, Ale. A ver, un segundito, ya arrancamos en minutitos. Sí, sí, es una cuestión de cortesía con el resto de los canales. Ale, mientras te pregunto, ¿cuánto tiempo estuvieron declarando allí adentro? Sí. Porque al menos, si no me equivoco... Y desde el mediodía, desde el mediodía. Está bastante. Sí, bastante largo la declaración de Ramírez y Benítez, entonces las dos personas que son mencionadas directamente por la Udelina y recién su abogada, que muy amablemente nos brindaba la entrevista, dice que efectivamente estas personas tienen una relación directa con el resultado de desaparición de LOA, ¿no? Casi el mismo tiempo que llevó la declaración de la Udelina. Sí, la misma cantidad de horas. Bueno, comentarte que ya estamos acá con los abogados. Recuerda, sí. Doctor Hanson, ¿qué novedad? Bueno, se terminó la audiencia de nuestro defendido Ramírez, la indagatoria. Él se prestó voluntariamente ya en sede provincial, lo volvió a hacer ahora con la nueva carátula del expediente. Ha explicado prácticamente lo mismo que él ya había declarado, con algunas ampliaciones respecto a las preguntas que le hizo tanto su señoría como las partes, han preguntado todos, y bueno, creo que la declaración sigue siendo, como venimos diciendo, coherente con su actuación ese día. La Udelina lo indica a Ramírez como quizás uno de los responsables de la sustracción de LOA. ¿Qué respondió él? No existe esa afirmación, por lo menos en las preguntas no estuvo esa afirmación, no sé de dónde la sacan ustedes, pero bueno... La propia Laudelina dijo en su declaración. Le vuelvo a repetir, cuando analicemos las declaraciones veremos, por el momento nuestro defendido ha respondido a las preguntas de la señora jueza y de la fiscalía en los términos que fueron expuestos. Eso que usted dice no lo tuvieron presente, o por lo menos no le preguntaron a Ramírez. Y sabrá la defensa de la Udelina por qué aconsejó decir eso. Le dijo que venía, ¿no?, que venía a ser presencial, eso de pronto no se dio, se hizo obviación, ¿por qué? No, eso, yo voy a responder lo que nos dijeron en el juzgado, o sea, en el juzgado nos han dicho que fue imposible por la hora, a nosotros nos notificaron de esta audiencia a las 0.30, y le fue imposible materialmente que el servicio penitenciario donde está alojado Ramírez lo pudiera trasladar para las 11 de la mañana, con lo cual no tuvimos inconveniente de hacerla de manera telemática. Le dijo la jueza, ¿por qué adelantó la declaración de su defendido? No, ni se lo preguntamos, no es una cuestión que nos interese saber. ¿Y Mijapi cuándo lo hará? Mijapi estamos, hasta ahora, la audiencia de ella es el día 22 de julio a las 9 de la mañana, por lo pronto no hay modificación alguna. Doctor, ¿qué pruebas hay contra Ramírez? No, la prueba que se exhibió no reúne lo que nosotros creemos suficiente, ni siquiera para un procesamiento, por el delito de que se trata. ¿Y se puede saber cuál es ese? Voy a tratar de cumplir con el pedido de la jueza, por lo menos hasta que terminen todas las declaraciones indagatorias, no dar mayores detalles sobre la prueba. ¿Van a pedir que los liberen a sus defendidos? Oportunamente, la jueza cuando termine el último de los imputados de declarar, tiene 10 días para decidir la situación procesal, ahí puede dictar una falta de mérito, con lo cual implica la libertad, un procesamiento con medidas cautelares intuitivas que indiquen que puedan seguir en libertad o no, por eso son todos, ¿qué va a hacer la jueza con lo que en definitiva resulta de la resolución de mérito que tiene que hacer? Usted no tiene relación directa con esto que le voy a preguntar, pero ¿lo sorprendió de alguna manera la detención de su oficial, ex-oficial Méndez? No, la información me la dan ustedes, yo no sé si fue una detención o una conducción a declarar, él sí declaró como testigo, seguramente por ahí algo que se dispuso, desconocemos la resolución, en qué términos fue llevado, si detenido, yo por eso le digo no sé, estuvimos en la audiencia, si se concretó ese momento, si salió esposado con una orden de detención, no lo sabemos nosotros, ustedes tal vez saben más que nosotros. Doctor Laudelina, ayer declaró que su defendido, entre el momento de la desaparición cerca de las 12 y media de la tarde y las 6 de la tarde, no estuvo ante la presencia de nadie, que no lo habían visto y que llegó cansado. ¿A ustedes les relató lo mismo? ¿A qué se refiere a la declaración de nuestro defendido? Declaró exactamente dónde estuvo en cada momento, hoy fue más preciso, amplió, por eso dije que es coincidente de su declaración siempre, nada más que hoy amplió detalles respecto de los lugares en que él ha estado, porque obviamente nosotros al conocer la prueba, los lugares donde se detecta el celular y demás, le hemos pedido que haga un esfuerzo él para decir exactamente, no con horario, pero sí cuál fue su recorrido en esa búsqueda. ¿Él estuvo en la famosa tapera o en la escuela abandonada? No, la escuela abandonada que ustedes se refieren, creo que es la que está por el camino de entrada, el camino que va hacia la casa de la abuela Catalina, esa es la 8.30, porque después hay otra escuela abandonada más, pero no, él estuvo en una tapera así, pero no es esa. ¿No le conocía a Méndez? Doctor Monti, ¿le conocimos a Méndez lo conocía? Al señor Méndez sí, él declaró que lo conocía, como se conoce todo el mundo en el 9 de julio, creo que Méndez fue mucho tiempo policía, alrededor de 20 años. Lo vemos bastante tranquilo, Monti, a usted también, pero digo, esto tiene que ver con esto de esperar, esperar. Tranquilo en función, en principio, porque le cedí a mi colega en la entrevista con ustedes, porque ya conmigo es muy repetitivo, pero yo quisiera hacer una sola acotación, me llama la atención ahora, después que salimos y nos enteramos de la evolución de los medios periodísticos, las cosas que se dicen, de que, por ejemplo, su señoría no le hizo ninguna pregunta a Ramírez referida a lo que ustedes mencionan que dijo la abuelina, lo cual me llama poderosamente la atención. Bueno, y están hablando los abogados en esta rueda de prensa, cuando acaban de terminar las declaraciones testimoniales de estas dos personas, Ramírez y Benítez, muy señaladas por la Udelina. Señaladas en términos que dicen que, por lo menos, son las personas que estaban al momento de la desaparición del OAN y que ellos podrían haber facilitado lo que decíamos recién, asegurarse el resultado de ese secuestro, esa captación. No sabemos si con el mismo grado de responsabilidad, pero efectivamente las dos personas son fuertemente señaladas e involucradas en esta causa por la Udelina. Algo que pareció raro también es cuando Monti mencionaba que no tenía conocimiento de las declaraciones de la Udelina y que le llamó poderosamente la atención que la propia jueza no le haya hecho referencia o alguna pregunta a su defendido con respecto a lo que declaró la Udelina. Bueno, recordemos algo, ya está subida la declaración de la Udelina, ya los propios abogados tienen el acceso para ver las declaraciones. Bueno, es raro que ellos no estén al tanto de lo que ya había declarado la Udelina hoy por la madrugada. Claro, ahí les preguntaban también los colegas si están tranquilos o que se los notaba tranquilos. Bueno, tranquilos en el contexto de un delito muy grave y además, bueno, con un rasgo de humanidad hay que decirlo, 34 días sin saber a dónde está este menor de 5 años. Pregunta que nos hacemos todos los días y pregunta que nos vamos a abandonar. Nosotros tenemos que hacer una pausa en este momentito, pero antes voy a decir que nos vamos a abandonar.